La madre de Kate Middleton grave en el hospital tras un accidente de coche. Este titular lo recoge un medio británico y ha puesto en shock a toda la ciudadanía de allí que está buscando información en las redes sociales sobre qué ha pasado con Carol. La madre de Kate Middleton, que era ya la noticia un poco que faltaba después de toda esta semana en la que se han hablado de amantes, adicciones, la prensa ha retirado su apoyo a los príncipes de Gales, en este caso a William y a Kate, y desde luego nos quedamos bastante en shock cuando leemos esto. Esa es la reacción primaria que podemos tener cualquier persona ante un suceso tan trágico como este. Pero sin embargo tenemos que decir una cosa, y es que la información es falsa. Sí, ¿por qué nos estamos haciendo eco de una noticia falsa? Por la intrahistoria que se ha generado a partir de ahí. Porque esto lo publica un medio británico aludiendo incluso a otro medio más conocido, el Daily Express. Cuando nos vamos a este medio, que ahora os comentaré la noticia, tiene toda la pinta de ser un portal serio porque publica noticias de todo tipo. Sin embargo, ¿por qué se han traspasado las líneas, en este caso cogiendo a un familiar de Kate Middleton con todo esto? Únicamente por clics. Bueno, por mucho que digan que la gente está dispuesta a creerse todas las historias de conspiración en torno a la monarquía, lo cierto es que hay quienes manejamos la información de manera más crítica y con ciertas dosis de escepticismo. Y ese es precisamente el debate que se está generando en las redes sociales. Un accidente de coche, todos entendemos a lo que nos recuerda, al tema del ADD. Por lo tanto, ahora el debate que se ha generado a través de esta noticia falsa es si esto realmente ha podido ser una advertencia de Buckingham Palace. ¿Una advertencia en qué sentido? ¿Está la madre de Kate Middleton dispuesta a tirar de la manta? Las últimas declaraciones que tenemos de su familia son de su tío, expulsado de gran hermano, quien ha insistido en decir que primero que Kate va a volver después de Semana Santa y segundo que ella no ha tenido nada que ver con el Photoshop Gate. De hecho, él ha dicho que no cree que su sobrina esté en condiciones ahora mismo ni de realizar comunicados ni de ponerse con el ordenador a manejar el Photoshop. Os voy a leer la noticia y ahora, si os parece, analizamos el debate que se ha generado y que, por supuesto, ahora pone las miras en Palacio. Me parece útil también realizar este vídeo en caso de que en los próximos días, en las próximas semanas, pues ocurra, bueno, una cosa similar, vamos a decir, ojalá que no, pero desde luego, como digo, el debate que se ha generado lleva a que si esto realmente es una advertencia de Buckingham Palace, Lady Di Vibes, vibraciones sobre el tema Lady Di. Vamos con la noticia. Bueno, primero de todo decir que esto lo ha publicado un diario local de Birbingan que alude además a una fuente del Daily Express. La web que publica esto no parece en principio una web falsa, ni mucho menos. Yo además, en ese sentido, soy capaz de detectarlas porque ocupándote de noticias y demás, aquí en España hay muchas webs de este tipo que publican barbaridades y evidentemente no son verdad. Paso a leer el artículo que, como vais a ver, está escrito en un tono realmente como cualquier diario británico, con seriedad y profesionalidad, solo que, como decimos y reiteramos, la información es falsa. Según informa Daily Express, la madre de Kate Middleton, Carol Middleton, ha quedado en el centro de la tragedia tras un devastador accidente automovilístico que la ha dejado en estado crítico. El incidente ocurrió en una tranquila carretera rural en Berkshire, Inglaterra, mientras Carol conducía a casa después de un viaje de compras el lunes por la tarde. Los informes de la escena sugieren que el automóvil de Carol estuvo involucrado en una colisión frontal con otro vehículo, causando daños importantes y dejándola atrapada dentro de los escombros. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y trabajaron incansablemente para liberarla del vehículo antes de ser trasladada en avión a un hospital cercano. Un portavoz de la familia Middleton confirmó que Carol se encuentra actualmente en estado crítico y que está recibiendo el mejor tratamiento posible por parte de un equipo de profesionales médicos. La familia ha pedido privacidad durante este momento difícil y se dice que se unirá a Carol para ofrecerle su apoyo y su amor. La noticia de este trágico accidente ha conmocionado a la familia real y al público en general, quienes han expresado su preocupación y buenos deseos por la recuperación de Carol. Han llegado mensajes de apoyo desde todos los rincones de la sociedad y muchos han expresado su esperanza de una recuperación completa y rápida de Carol. Carol Middleton es una figura muy querida en la sociedad británica, conocida por su calidez, gracia y dedicación a su familia. Como madre de la futura reina siempre se ha comportado con dignidad y aplomo, ganándose el respeto y la admiración de muchos. El accidente ha supuesto un golpe devastador para la familia Middleton, que no es ajena a la tragedia. En 2017, el hermano menor de Kate, James Middleton, habló abiertamente sobre su batalla contra la depresión y reveló el impacto que tuvo en su familia. La noticia del accidente de Carol ha reavivado precisamente ese dolor y les ha dejado ante otro momento difícil e incierto. Las circunstancias que rodearon el accidente aún están bajo investigación y la policía está pidiendo a los testigos que aporten información. Están trabajando para determinar la causa de la colisión y establecer si otros factores estuvieron involucrados. Mientras tanto, el público ha tenido que reflexionar sobre la fragilidad de la vida y lo repentino de la tragedia, mientras una figura tan amada y querida como Carol Middleton lucha por su vida. La noticia ha servido como un recordatorio aleccionador de la imprevisibilidad del destino y lo precioso de cada momento que se nos brinda. Bueno, a partir de aquí y con este último párrafo que os he leído, todo está generado por inteligencia artificial. Por supuesto, la noticia del suceso no, porque en ese sentido la inteligencia artificial es un poquito más inteligente y si tú le dices que crea una noticia así de la nada, te va a decir que no. Esto, por lo menos, los principales motores. Luego hay cosas que se pueden dar, en fin. En cualquier caso, como digo, todo esto no es verdadero, todo esto es falso, pero lo publica un diario local. Entonces, ¿aquí a qué se está jugando? ¿A una batalla de clics a conseguir repercusión con un asunto tan grave? ¿Por qué se han traspasado las líneas de este modo? Pues esta es la pregunta que mucha gente se está haciendo en redes sociales y que ha generado un debate. El diario local este, al parecer, tiene un cierto prestigio. Es decir, no estamos hablando de un diario fake ni una web de noticias falsas ni nada en absoluto. Si nos vamos y yo me he ido al resto de noticias de este diario, se ocupa noticias de noticias locales, de noticias a nivel nacional, internacional, de todos los ámbitos, políticas, sucesos, cultura... En fin, ¿por qué han publicado una cosa tan tremenda? Pues atención, porque la reacción aquí salpica a William y a Buckingham Palace, es decir, al marido de Kate Middleton y al propio Palacio. La gente lo que está diciendo es que todo esto, y como ya hay determinadas cosas que nos están llevando a pensar que Kate Middleton podría estar llevando algo paralelo a lo que le sucedió a Lady Di y el tiempo antes de su muerte, desde la separación hasta, finalmente, su trágico deceso, pues dicen que ya es que esto no solo está ocurriendo con Kate Middleton, sino que está ocurriendo con su madre. Que a lo mejor la madre, y de esto sí hay informaciones, quiere de alguna manera tirar de la manta, proteger a su hija, decir a mi hija le pasa esto, quizás hablar de el divorcio, la palabra prohibida, de las amantes, porque ahora por ahí ha salido otra tercera, y hay otras historias incluso aún más rocambolescas, que dicen que la relación de Rose Hambury y William no sería una relación extramarital, sino que sería otra cosa. Y de momento yo sinceramente no me atrevo a decirla, porque como digo la cosa se ha puesto fuerte, fuerte. Y bueno, que si esto es una advertencia de palacio, ojo que te sacamos esta noticia. No vayas a saltarte tú el protocolo, por muy madre que seas, de Kate Middleton, porque la princesa es nuestra, ella es princesa por nosotros, será tu hija, pero ahora mismo es la princesa de Gales, la mujer del heredero, la consorte. Y en ese sentido, pues podemos hacer cositas, ya lo hicimos con Diana. Este es un poco el debate que se está generando a partir de la resolución de esta noticia. Yo quiero ir un poquito más allá y efectivamente pensar que... Porque me he planteado seriamente si subir este vídeo o no, si hacerme eco de esta noticia, por supuesto recalcando que es falsa, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene recalcar que una noticia es falsa y hacer un vídeo tan largo? Hombre, pues yo pienso que si aquí a corto, medio, incluso largo plazo, ocurre algo con algún miembro de la familia Middleton, bueno, pues oye, teníamos esta noticia aquí que nos daba prácticamente todo lujo de detalles sobre la situación de un falso accidente que habría tenido Carol Middleton. Por supuesto, ahora mismo es verdad, vivimos en la era de las redes sociales, surgen muchas especulaciones, muchas teorías de la conspiración, muchas fake news, muchas noticias falsas y por supuesto esta podría ser otra más. Pero a mí me parece una de las más graves, sobre todo porque en este sentido pues no hay ni una sola prueba, en el medio que citan, que ha contado esta noticia, el Daily Express, no ha publicado absolutamente nada, pero también nos encontramos con la diatriba de que varios de estos medios de repente publican una noticia y al rato la borran. Que con esto no quiero decir que sea verdad, que personalmente no creo que sea verdad. He estado buscando si ha habido noticias de Carol Middleton toda esta semana a partir del Photoshop Gate y evidentemente pues no hay absolutamente nada. Ojo, el artículo dice que el accidente ocurrió el lunes, sin embargo esta noticia que me pone, que ha sido publicada hoy, pero que creo por cositas que he podido consultar, que viene de la noche del jueves, es decir, que por primera vez se publicó en la noche del jueves, pues a mí particularmente me llama bastante la atención. Desde luego, ahora mismo sería una estrategia muy chusca. Es verdad que las redes sociales están arramplando con toda la estrategia de comunicación y todo ese conservadurismo y tradicionalismo que ha llevado la monarquía inglesa. Pero aún así me parece que es un... Perdón, con la tos. Es un poco llevar la situación a unos límites que lo único que buscan o es por un lado, efectivamente, como dicen las redes sociales, callar a la familia, decir tranquilitos y aquí no decimos ni mu. Si queréis que vuestra hija esté bien o vuestra propia integridad, aquí nos quedamos calladitos. O la otra opción podría ser fijaos lo que os puede pasar. Si esto os trae recuerdos de Diana Spencer, pues este es nuestro poder, nuestro poder oculto, el poder oculto de la monarquía de efectivamente, y como han repetido también muchos historiadores en sus libros, cargarse o fulminar a quien ya no necesitan. En todo esto, claro, tenemos el reciente caso de Thomas Kingston que me parece que se ha derivado yo creo que hasta intencionalmente con el rollo este de que podía ser un amante de Kate Middleton y más cosas y ahora de repente salen artículos que dicen que Kate se negó a ir a la boda y que William se excusó porque tenía un compromiso, pero que luego en la boda de ellos estuvieron Paipa, la hermana de Kate y también los padres de Kate y el hermano, cosa que, bueno, pues yo creo que está hecho intencionalmente como en plan vamos a sacar esto como para reforzar esa teoría del amante de que eran amantes que no tiene ningún sentido y bueno, pues en este sentido, en esta vía dejar a Kate Middleton mal de cara de nuevo a la sociedad que también es otro, bueno, pues es otra teoría que podíamos observar quién ha salido perjudicado de todo esto del Photoshop Gate porque yo a William lo he visto en eventos esta semana tan tranquilo, eh aquí como si no hubiese pasado nada pero Kate Middleton bueno, bueno la brutal reacción que ha tenido la prensa inglesa ya no son confiables y te exigimos que nos entregues la foto oye, oye, oye cuidado, eh cuidado que el tío que a mí no me ofrece demasiada credibilidad ha dicho que mi sobrina no está para esto, eh que mi sobrina no está ni para retocar fotos ni para subirlas ni para mandar comunicados ni para absolutamente nada que esto lo habéis sacado vosotros de la manga claro, el tío puede hablar lo que puede hablar porque al final está en televisión nacional pero claro evidentemente todo esto está llamando bastante la atención no hay ningún medio como digo que recoja esto más que este diario de Birmingham del accidente de coche de Carol Middleton lo podéis incluso bueno pues googlear y comprobar de que esta noticia sigue en estos momentos publicada y desde luego como digo es falsa es simplemente esto que digo de la lucha de clics yo personalmente que sé cómo funciona esto os diría que no y me inclinaría un poquito más por esa sociedad del escepticismo que habla sobre que esto podría ser una advertencia o algo parecido de altas fuentes institucionales a la familia Middleton y en este caso en concreto a la madre pues ahí os he tirado otra teoría de la conspiración pero bueno me parecía justo también hacerla en fin no sé qué opináis a mí este tema me ha dejado totalmente soqueado os prometo que cuando estaba leyendo el artículo me lo estaba creyendo de decir joder es que es verdad es que por cómo está escrito excepto los últimos párrafos que yo ya he detectado inteligencia artificial en el resto con tantos detalles no sé eso lo ha escrito alguien evidentemente luego ya los los últimos párrafos ya lo ha hecho la inteligencia artificial pero el resto pues no sé desde luego turbio asunto y desde luego que esto va a dar también mucho de sí los próximos días sobre todo porque ya estamos hablando aquí un poco del poder oculto de la monarquía de las conexiones con el gobierno con el MI5 el CNI británico y vamos a ver un poco qué es lo que pasa opiniones en comentarios suscribiros campanita un me gusta en apoyo al canal más vídeos aquí y en el canal secundario gracias por estar ahí gracias por ver el video